Vamos entonces y bailamos el sol para toda la gente de Cajamarca Aquí está la gran tinta internacional Arenas de Mil Seches ¿Y quién dijo que no? Arranca las arenas ¡Qué chévere, qué chévere! ¡Cómo dice, cómo dice! Qué linda flor, qué hermosa flor, qué linda flor Qué linda flor es esa chiquilla, esa chiquilla Qué linda flor, qué hermosa flor, qué linda flor Qué hermosa flor es esa chiquilla, esa chiquilla Qué bonitos ojos, qué bonitos labios, qué bonito cuerpo como me encanta Qué bonitos ojos, qué bonitos labios, qué bonito cuerpo como me encanta Como yo te quiero a ti solita Eso, eh, 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 eso Arriba la llama Bolitas, bolitas, la primera guitarra por favor La primera, la primera, la primera, buenito Sí, 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 seguimos, seguimos Cajamacina, tú eres mi amor, tú eres mi amor Que te pareces a una rosa, a una rosa Linda, chiquilla, tú eres mi amor, tú eres mi amor Que te pareces a una rosa, a una rosa Qué bonitos ojos, qué bonitos labios, qué bonito cuerpo como me encanta Qué bonitos ojos, qué bonitos labios, qué bonito cuerpo como me encanta Como yo te quiero a ti solita Eva, esa, esa Internacional, arena Ajá Desde Chapa, para el que lucha el mundo Es rico Un saludo para Adriana Cabanillas Para Miguel Cabanillas Lo máximo Chapa, con muchísimo cariño Sí Que linda flor, hermosa flor, que linda flor Que hermosa flor es esa chiquilla, esa chiquilla Que linda flor, hermosa flor, que linda flor Que hermosa flor es esa chiquilla, esa chiquilla Que bonitos ojos, que bonitos labios, que bonito el cuerpo como me encanta Que bonitos ojos, que bonitos labios, que bonito el cuerpo como me encanta Como yo te guía a ti solita ¡Eso! ¡El rico sabor! ¡Eso! Acha, 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 acha Y para Wilmer Morales y Eddie Vincenda A mi linda tierra te voy a llevar Te voy a querer Te voy a adorar A tanta marca te voy a llevar Te voy a querer Te voy a adorar A mi linda tierra te voy a llevar Te voy a querer, te voy a dolar, a mi querida paz te voy a llevar Y vamos gente buenita que dice, Tochama Tochama con muchísimos cariños Tochama